hola amigos en esta ocasión nuestra planta estrella es el camarón tenemos el camarón rojo y también el camarón amarillo vamos a hacer reproducción y les voy a hablar también sobre los cuidados camarón rojo pakistashis o justicia brandegiana como la conocen en su país es una hermosa planta arbustiva con bellos colores en este momento tengo el color rojo y amarillo la floración de esta planta es casi todo el año puede estar en semi sombra y la podemos tener en sombra pero que también le dé la luz el riego puede ser pasando dos días bueno aquí vamos a hacer la reproducción de una sola planta entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacerlo después del nudo vamos a cortarlo después del nudo y lo voy a cortar de las dos plantitas aquí y aquí aquí va a volver a brotar entonces esto es de fácil reproducción bueno aquí ya tenemos las dos ramitas y esto vamos a cortar vamos a dejar un dedito mire que aquí está el nudo entonces vamos a dejar un dedito y lo vamos a cortar ahí igual vamos a hacer con el de acá porque está muy largo entonces necesitamos desde el nudo ahí está lista nuestra planta para sembrar yo no utilizo ningún enraizante pero si ustedes desean pueden hacerlo aquí tenemos el camarón amarillo algo muy importante que ustedes tienen que ver antes de sembrar es la tierra la tierra tiene que ser suelta y el recipiente que ustedes vayan a utilizar tiene que tener hoyos para que pueda drenar el agua porque si no se les va a pedir la planta la planta la planta cuando la sembramos tenemos que dejarlas en semisombra por lo menos 15 a 30 días para que se pueda establecer bien ahora vamos a hacer la reproducción del camarón rojo aquí tenemos el camarón rojo pero como no sé si ustedes aprecian que aquí digamos se ha roto una una rama entonces la voy a cortar desde allí voy a hacer ramas de unos 20 centímetros 15 a 20 centímetros y siempre voy a dejarlo desde en el nudo bueno ya tengo una esta también puedo sembrar la tengo 3 ya esto lo vamos a regar pasando un día no lo chacquemos para que no se nos pudra y dejarlo bajo sombra recuerden eso este es el camarón amarillo que cortamos y sembramos esta bueno de las dos que sembramos sólo una está bien miren sólo una enraizó está ya se murió y está acá es el camarón es aquí es el camarón rojo de esas sí enrizaron las tres y están bien aunque aquí anoche ha estado una babosa miren aquí tengo el rastro de la babosa he estado comiendo mi planta espero que les haya gustado mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir este vídeo en sus redes sociales